Me acaban de pasar ahora mismo una solicitud de cita y lo más inmediato que se da que es para el día 12 de este mes, para el día 12, ahora mismo. O sea, yo no sé si es que a lo mejor detectan que somos del Partido Socialista y nos mandan dentro de día a día, ¿sabes? O sea que luego nos dejas el teléfono y mandamos la petición desde el suyo. Pero decirles que al final, cuando confrontamos, tenemos una realidad, una realidad, una crisis profunda en la que alguien ha hablado físico. Y ustedes, lo que han dicho que lo van a hacer es el sistema público. Luego hablamos de las pensiones, ahora estamos hablando de esa edad. Y entonces, en este sentido, yo siempre, señor, reconociendo, que prefiero debatir con ustedes porque el modelo es completamente distinto. Nosotros defendemos este modelo, el modelo de la emoción. A mí lo que me tiene preocupado, y se dice de verdad, el señor portavoz de Ciudadanos, es esto de para un lado, para otro, el sí pero no, a qué os queda y corto. Porque al final, no sabemos muy bien, esto de la política, lo que uno se tiene que definir. Y dentro de poco se van a tener que definir. O sea, ese es el problema. Ustedes están aquí navegando a favor de corriente, pensando en que ahora la subida de la sanidad es gracias a Ciudadanos. Pero hace dos minutos, la MESCAM era culpa del Partido Popular. Acalense usted, ¿de qué se corresponsabiliza? Con respecto del PP y de qué no. O sea, a ustedes les gusta o no, en función de cómo le dé caer el viento. Entonces, hombre, digo yo, ¿qué se tiene que atribuir? Lo bueno y lo malo del Partido Popular. Dejen los latinos un poco. O sea, que lo malo también se lo arroje en ellos, ¿no? Entonces, quiero decirles, que desde Ciudadanos, lo que tienen que hacer es, antes han apoyado una moción que presentábamos, pero ustedes no la han suscrito en la reunión de portavoces. Entonces, ¿ahora qué es lo que van a hacer? Porque una parte si les gusta, la otra no. En definitiva, es no fotografiarse. Eso es lo que ustedes quieren. El problema está aquí en política, uno se tiene que definir. Y lo vamos a ver en breve. Tú comentaste con su portavoz que vamos a tener, que en política uno se tiene que levantar la mano para determinar las decisiones. Y aquí, en esto de la sanidad, pues veremos a ver, y en esto de otras cosas, lo vamos a ver, cómo se producen ustedes, ya que hacen tanto alarde del pacto que tienen de gubernamentalidad y de investidura de la comunidad.